Pero hay que sacar las cosas importantes también del partido de hoy, que fue que empezamos perdiendo de 1 a 0, en donde teníamos un partido medio controlado, controlado, perdíamos balones, repito, pero siempre fue por intentar jugar, no era por llegar y pegar un pelotazo, se intentaba siempre jugar ahí, no se podía, estaban bien cerrados ahí atrás y una jugada que tuvieron el primer tiempo nos concretaron y el segundo tiempo había que arriesgar, eso fue lo que el profesor quiso y salimos adelante.